¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Receta del Show. Mi nombre es Juan Salomón Miguel y mire, hoy es viernes, viernes de invitados. Yo dije, me voy a traer a alguien que está iniciando en un nuevo programa. Y estoy hablando de Agape Canal 8 con El Palo Cornejo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Un placer estar con usted. No, hombre, no, estoy mojando por teléfono y usted me dijo, vamos a cocinar. Yo dije, cocinar yo. Fíjese que la gente me conoce a mí porque sabe que yo no cocino. A mí se me quema el agua, que solo puedo hacer panes con queso y con jamón. Pero vos me necesitas. Pero mira, eso sirve para sobrevivir. No, claro. Pero vos me dices que podías hacer asados también, ¿o no? Yo le dije, me gustaban los asados. Ah, ok. El pollo, me gusta la carne. A mí me gusta comer muy saludable a veces. A veces. De un mes a viernes, me puedo comer saludable. Sábado y domingo, es bueno también tomar algo así como que no muy agradable a las otras personas. A nosotros es bueno. No, pero no. Ya va a haber, pero este asado va a quedar deliciosos. Excelente, excelente. Y vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes son. Dos libras de carne de entraña, aceite de oliva, sal y pimienta. Para las chuletas de cerdo vamos a necesitar tres chuletas de cerdo, sal y pimienta. Y vamos a hacer una salsa. Media cebolla finamente picada, dos dientes de ajo, aceite de canola, media taza de jugo de naranja, dos cucharadas de salsa inglesa, cuatro cucharadas de puré de tomate, cuatro cucharadas de jugo de limón, dos cucharadas de miel, dos cucharadas de chile tabasco. Y los pinchos caprées que vamos a hacer también. Seis tomates cherry, doce hojas de albahaca, doce cubitos de queso, mantequilla, cuatro cucharadas de aceite de oliva, extra virgen, sal y pimienta. Y bueno, antes de comenzar les quiero recordar que en tu mundo la comida es tu combustible. Sardimar Life, tú haces la diferencia. En tu mundo, todos los días empiezan con el pie derecho. Los caminos que recorres siempre te llevan a cruzar la meta. En tu mundo, cada decisión que tomas se refleja en ti mismo. Hoy estás mejor que nunca. Vive tu mundo. Sardimar Life, tú haces la diferencia. Vamos a arrancar entonces. Mira, vos me vas a ayudar a hacer la ensalada caprées. Hoy, mira, hay bastantes ingredientes, pero va a quedar espectacular. Te dio el cuchillo más grande. Así es, cabal. Y vamos a partir porque aquí tengo el tomate cherry. Realmente hoy conseguimos el tomate uva. Ese era ahora el tomate uva. Ese es el tomate uva. Y el cherry, el más redondo. Ya lo vamos a ver así. Mira, bueno. Entonces, vamos ahorita a cortarlo así. Ponerlo ahí, aquí, sin el dedo, ¿veja? Estamos bien, ok. Mira, habías trabajado en los medios de comunicación antes. Y de buenos días, familia. Fíjese que yo inicio mi vida en las comunicaciones. Bueno, aquí está. Exacto. Dale ahí con todos. Ah, todos, todos. Todos. Vaya. De acuerdo, dale. Peor que las tareas. Bueno, fíjese, he hecho el momento que yo comienzo mi vida en las comunicaciones. En el 2005, yo entro a trabajar a un grupo infantil. Hacíamos concursos en los centros comerciales. Hacíamos concursos, bailábamos, regalábamos dulces a los niños, premios. Ah, qué bonito. Dice que después de eso, gracias a Dios, me salió una oportunidad en la radio Cool FM. Ah, ok. A finales del 2005, entro yo a Radio Cool FM y conozco a una persona que me ayudó mucho en mi esto de la televisión. Ah, de veras. Hablando de Diego, él estaba en la radio, es Diego Selva, el integrante del 2005. Ah, sí, sí, sí. La gente estaba en la Cool. Exacto. Me ayudó y me dijo, mira, Pablo, me dice, te voy a llevar a mi programa de televisión. Ajá. Cuando yo comienzo a hacer reportajes de televisión con su programa Gente Joven. Y así me fui fomeando el 2006. Claro, después de eso, hubo un problema ajenos a mi persona. Ajá. Dale, pues, ahí está. Tenía bastantes tomates que darle, así que... Todo esto. No, todo. No, está bueno. Bueno, pero bueno, pero ¿cómo surgió la oportunidad de incorporarte en Buenos Días, familia? Con todos nuestros amigos que están ahí. Gran salud a todos, por supuesto. Bueno, excelentes saludos especiales a todos los que nos están viendo. Sí, buena onda. Buena onda a todos ahí. Pues, fíjense que después que pasó todo eso, todos esos problemas, conozco a muchas personas de Megavisión. Ajá, ajá. Y me dan la oportunidad de estar en un programa de turismo, pero independiente. Todavía no se pasaba en el canal, sino que se pasaba para Estados Unidos. Ah, ok, ajá. No creo que cadena era, pero me dan la oportunidad de trabajar seis meses con ellos. Estuvimos saliendo en Estados Unidos, creo que me hice famosos toques a Estados Unidos. Ah, mira, ok, excelente. Pero entonces, de repente, te llamaron. Entonces... Te hágaste. No, estuve con ellos y es cuando comienzo un programa ahí en Megavisión, pero lastimosamente por otros problemas, tuve que salir. Ah, ok. Tengo una depresión, gracias a Dios. Ah, de verdad, vos estabas muy triste. Sí, porque dije, quería pensar que la televisión no era para mí. De verdad. Y dije, no, la televisión mejor hago otra cosa, trabajo en un banco o algo. Ajá, ajá. Pero no, o sea, de repente voy viendo en la televisión el programa de turismo Tours TV8. Ah, que ese fue ese turista. Ahí es donde yo comienzo, donde yo entro a la PTV. Ah, así fue entonces. Es la oportunidad porque se van dos presentadores. Ah, ok. O sea, los presentadores, así fue. Entonces me llaman y me dicen, mira, quieres estar con nosotros, es un programa de turismo, creo que tienes experiencia. Así es. Y bueno, pues sin hablar más. Entro yo a la PTV en junio del 2011. Ah, ok. Y después, pues entonces, ¿qué hace poco? ¿Qué es lo que te pasaron? Hace poco por cambios internos en el canal. Le pasan para Buenos Días a familia, hacer reporteros. Ahorita soy reportero, no estoy, digamos, en el set. Ah, ok. Pero a veces cuando hay que hacer temas controversiales, que vamos a hablar de padres y de madres, porque también hace algo del tema, porque tengo un hijo de cuatro años. Ajá. Entonces estoy con ellos a veces, pero yo ando en la calle reporteando. Chivísimos. Chivísimos. Yo te he visto en tu reportaje, estuviste un día en un gimnasio, donde parece que tú fuiste todo, pero no. Esta es mi segunda casa. Excelente. Bueno, mira, te quiero contar lo que estamos haciendo. Fíjate que ahorita a la entraña le pusimos, a ver, aceite de oliva y le puse sal parriera. Y eso va a quedar nítido. Ahorita la tengo ya. ¿Qué te parece si comenzamos a hacer los pinchos? Fíjate bien. Bueno, excelente. Ahí tenés los palitos de madera. Son mis hijos los palitos. ¿Es cierto? Son los palitos. Sí. Bueno, mis palitos te lo decían por sequito. ¿Vos o cómo? Dice que es un apodo que me gustó el octavo grado. Ah, de veras. Delgado, entonces me dijeron quebrapalitos. Ey, vos pareces quebrapalitos. Yo no sé que es quebrapalitos, dicen que son los insectos. Sí, no te los podés. Yo los he visto. Ah, la cachucha. Sí, nace un apodo en octavo grado, palito, palito, palito. Pacherato, palo, palo y hasta el momento. ¿Todo el mundo te dice palo? Palo. Me parece. ¿Y si me dicen Álvaro o siempre que me están regañando? Ok, me parece. Bueno, aquí está el quesito ya. Este es el primero. El queso, le vamos a poner una de las mitades de tomate y el albahaca. Es más, primero va la albahaca. Cortarle aquí una hojita, que eso lo traje de mi huerta, mira. Ahí. Y le vas a poner entonces un pedazo acá. Y aquí está. Mira, otra, otra. Pero, fíjate que aquí, aquí ya tenemos la carne que la vamos a hacer también, que es cosquilla, perdón, es chuleta de cerdo. Y le vamos a poner nada más, un poquito de sal, pero a esto nos la vamos a poner parrillera. Y acabo de hacerle a la carne un corte, porque eso nos va a ayudar a que cuando la cocinemos no se nos doble. Porque si dejamos esta grasa, se hace como una cuchara. Entonces ya está lista, ya la vamos a ir poniendo. Si es que te has compenetrado con los demás conductores del programa, a pesar de que estás fuera haciendo, llegaste también ahí a saludarlos y todo. Nos llevamos súper bien con Maite, con Zuleima, con Alicia y con Patricio. Patricio, buenísima onda, mandale un gran saludo. La verdad es que me ha ayudado mucho Patricio. Yo a ellos también los conocía desde hace mucho tiempo. Patricio con él había modelado en algunos eventos. Ah, ok, ajá. Con Alicia somos amigos de hace tiempo también. Alicia estuvo aquí conmigo en el programa, preciosa Alicia. Quiero que le diera saludos. Ah, vaya, qué bueno. Yo pensé que yo te había olvidado porque me dijeron ya. He conocido llegando al canal, que conocí a Maite y a Zuleima. Sí. Grandes personas de verdad que me han dado mucho y son figuras de la televisión. Yo siempre siento así. No, es como una grande figura. Jorge, así poco a poco vamos. Así, dale, a ver, quiero ver. Vamos bien, pa. Vamos lento. No me voy a apuntar. Vamos a apuntarte. ¿Qué te gusta hacer tu tiempo libre? Me gusta jugar PlayStation, me gusta mucho jugar FIFA 2013. Ajá, es tu juego. Sí, de fútbol. Ajá, ajá. Me gusta también jugar fútbol. Bueno, aquí creo que me equivoqué. Quiero ver cómo ves. Quiero ver, quiero ver. Me gusta mucho jugar fútbol. Mira, te quiero decir que ya vamos a comenzar a embadurnar las costillas con las que estamos acá y va a quedar muy bueno. ¿Cómo te ves? Con la carne. Sí, delicioso. ¿Cómo te ves en cinco años? Pablo, ¿cómo se mira en cinco años? Bueno, ¿de vida personal o vida en los medios de comunicación? Yo sé que mi sueño ahorita en televisión es llegar a trabajar en México, en la cadena Telehit. Ah, ok. Es que siempre ha sido mi sueño, trabajar en Telehit. Telehit, claro que sí. Trabajar en Telehit porque, bueno, MTV ahora ya no es un canal de música, pero un sueño así, trabajar fuera. Ok, perfecto. O sea, que se conozcan mundialmente y no solo en El Salvador. Excelente. Bueno, es un gran sueño que tengo. En cinco años, espero yo haberlo logrado. Excelente. ¿Quién quita? Pues, ¿quién quita? No, todos. No te preocupes que eso de veras con mucho afán y con entusiasmo se hacen muy bien las cosas. Bueno, mira, vamos a arreglar el set para preparar todo y vamos a dejar que se cocine bien la carne. También quiero que estén viendo lo que estoy haciendo. Estoy agarrando de la salsa, que tiene ya una muy buena reducción, y estoy untando las chuletas de cerdo. Después le voy a dar vuelta y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo hasta que las chuletas de cerdo no se cocinan tanto, recuerden, porque si no quedan bastante duras. Pero sí, ahorita tenemos a muy buen punto la carne de entraña que va a quedar delicioso. Pero mientras que hacemos todo esto, nos vamos a ir a los cortes comerciales de esa pollo indio. La vida es como un gran recipiente. Que cabe de todo, pero tienes que saber elegir los ingredientes. Hoy necesito pasión en pedacitos. Mezclar aventura y seducción. Un toque de picante para subir la temperatura. Listo para sorprender. Línea 100% cocinada de pollo indio. Lista en minutos. Más tiempo en tu receta de vida. Bueno, ya estamos de regreso y les quiero decir que esto ha quedado espectacular y ustedes lo tienen que ver. Pero antes, les quiero contar que APAC no solo ofrece los diplomados de cocineros, sino que también diplomados en administración de restaurantes, diplomados superiores en turismo y para los peques junior chef. Eso es lo que tiene APAC para todos ustedes. Y nosotros aquí ya tenemos ya el final. Mirá, esta es la salsita. Carguita deliciosa. La salsita agridulce, medio dulzona que le estuvimos haciendo. Y con esto fue lo que estuvimos juntando. Las chuletas, si ustedes te cuentan, ¿verdad? La carne que está ahí abajo ha quedado suculenta también. Entonces regalé un pedacito para que dijera. ¿Tabas, no, un pedacito? No, solo uno chiquito, ¿no? Le vamos a poner entonces aceite de oliva, pimienta, ¿qué te parece? Ah, ok, en este momento. En este momento. Y aquí lo vamos a terminar. Ah, mira, ahí hay tres, pero... Ah, no, pues mirá, para todos. Mirá, para todos hay una primera vez. Miren, miren. Así es, quiero ver. Vaya, viste. Ok, listo. Y ahora, ¿por qué no le pones la pimienta? ¿Sabes tú? Y te gusta bastante. Ay, miren, qué delicioso. Qué raro. Ya estuvo. ¿Verdad? Sí. Ya vamos a comer todo esto en este instante. Ok. Te agradezco mucho por haber venido. Bueno, gustazo, Chef. Hombre, es que una experiencia diferente para mí. Yo nunca había cocinado y ahora, pues, ¿eh? Ya viste, y es bien fácil. Y cocine algo rico, ¿eh? Carnita, chuletita, ¿eh? Carnita, chuletita, y va a quedar muy bueno. No, pero bueno, excelente. Salgane a todos los del canal, que veras, de buenos días. A mi familia, que me encanta también, siempre los veo. Y éxitos, tú también, en todo lo que querés hacer, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, para usted, Chef, fue un placer haber estado con usted. Gracias. Y me imagino que nos ponemos a comer, ya. Ya nos lo vamos a hacer. ¡Uuuh! ¡Uuh! Excelente. Excelente. Me despido del programa, recordarles también que ustedes pueden recibir en su teléfono celular, TIR de cocina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Envíe la palabra Chef al 5756 y de esa forma quede inscrito. Nos vemos para la próxima. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!